Puerto López ha sido el cantón afortunado en ser el quinto cantón intervenido a nivel de la provincia de Manaví. Hoy se realizó el lanzamiento oficial aquí en el Puerto López. Agradecido total por la influencia masiva de personas. Estuvimos la coordinadora zonal Manaví Santo Domingo, estuvo acá haciendo el lanzamiento oficial. La presentación oficial de igual manera las personas que van a intervenir en territorio. Pero bueno, muy contentos, las personas han ido muy contentas y esperamos que esto sea un éxito total. El siguiente paso es inmediatamente mañana, mañana y inmediatamente las compañeras se van a dirigir a los sectores más vulnerables del cantón. Tenemos claro que vamos a iniciar por Casaviejas, luego vamos a pasar por Guale, por El Pital, pero el fin es cubrir todos esos espacios vulnerables que en años anteriores han sido marginales. Para eso estamos trabajando con los sectores barriales, con los presidentes, con los representantes de barrio, que ellos nos van a identificar porque ellos conocen su territorio y mediante aquello el trabajo va a ser un poco más eficiente. También le indicamos a las personas que pongan una banderita blanca visible para que la brigadista ya tenga el conocimiento total que ahí en esa vivienda hay una persona con discapacidad. Son los documentos básicos, documentos básicos, cédula, certificado de votación. Si tienen alguna documentación que les acredita como persona con discapacidad, mucho mejor, porque eso a través de una foto se suben a un sistema para que la persona salga aceptada.